En un año de relativo descanso de superproducciones cinematográficas Marvel, una exposición en Suiza muestra a los visitantes la historia del gigante del entretenimiento, aunque sobre todo enfocada a sus orígenes como editora de cómics hace ya 85 años. La muestra Marvel, universo de superhéroes que combina objetos y trajes de sus grandes taquillazos con valiosas ediciones de sus primeros cómics cedidos por coleccionistas, podrá visitarse hasta el 31 de agosto en la Feria de Basilea, organizada por la firma suiza de eventos Ag Entertainment. Muchos visitantes se fotografían y observan embelezados piezas de la exposición, como un traje de Spiderman usado por Tom Holland, el martillo que blande Chris Hemgort en la película de Thor o el interesacto, uno de los objetos claves de las primeras fases del universo cinematográfico Marvel. Entre ellos, un número uno de Marvel Comics, editado en 1939 y valorado en millones de dólares, que marcó el nacimiento de las historias de superhéroes para la editora, puesto que aparece ya en sus páginas, personajes que han llegado hasta nuestros días como la antorcha humana. La muestra no esconde momentos difíciles de Marvel y de los cómics en general, como los años 50, cuando un psiquiatra llamado Frederick Graham convenció a la sociedad norteamericana de que esas lecturas eran nocivas para la infancia y se llegaron a quemar públicamente estos álbumes.